Ya comienza Nuestros Temas, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Susana, ¿cómo estás? Nos tomaron así porque estábamos tratando de vocalizar para ver si cantábamos. Y yo, mire, por más que vocalice mucho, no hay caso, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, 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 no hay manera. Y eso es que siempre me ha gustado cantar a mí, pero en la ducha. Pero al público circundante no, digamos. Mi hermano y yo siempre hemos tocado la guitarra. Ah, pero mire usted. Mi hermano era afinado y yo no. No hubo manera que afinar en mi vida. Pero qué barbaridad. Pero bueno, ya le voy a preguntar a los especialistas. Ni siquiera teniendo tres directores de coros, como tenemos hoy aquí. Pero en el baño no es para nadie, le digo la verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de canto coral, justamente. Tenemos uno de esos programas que me gustan a mí. Y a usted creo que también. Bueno, vamos a hablar de la actividad coral en la Universidad Nacional de San Juan, que es muy intensa y estos últimos años se ha puesto como más intensa todavía. Y no solo intensa dentro de la universidad, sino puertas afuera, por supuesto, de la universidad. Sí, 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 tal cual. De hecho, hoy han habido algunas actividades relacionadas con el 24M. Bueno, y es permanente. La verdad que es muchísima la actividad que, bueno, cuesta difundirla a veces porque llega tanta. Y hay por tantos medios que, bueno, agradecemos siempre que ellos nos envían mucha información. Y vamos a contarles que, quienes nos acompañan hoy, que son apenas una foto de lo que es la actividad coral. Porque, bueno, no podíamos traer a todos los directores de coro. Pero, bueno, los hemos traído a Carlos Cruz, que es el director del Centro de Creación Artística Coral. Gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Está también Aida del CID. Aida es directora del Coro Pre. Eso mismo. Muchas gracias por la invitación. Ahí podríamos encajar nosotros, porque es de adolescentes. Es de jóvenes, tal cual da justo con el perfil, ¿eh? Yo voy a probar, mire. Perfecto. El próximo Coro. Porque Fuentes, Coros Infantiles de la Universidad. ¿Qué tal, Carlos? Que son varios, son varios. Son tres. Es un proyecto, Coros de Niños, pero dentro de eso está dividido en tres estructuras. Bien. Bueno, está muy bueno contar eso, porque la gente dice Coro de Niños y por ahí engloba todo y resulta que hay más de un Coro de Niños. Digamos que es un Coro de Niños de 200 chicos. Claro, pequeñitos. Que no pueden estar todos juntos, así que están en etapas distintas de edad. Claro. Bueno, Carlos, a vos que te toca la gestión, digamos, porque tu tarea es más de gestión como director del Centro Coral. ¿Cómo se gesta en esta universidad la actividad coral? Tenemos que hacer referencia a un nombre, indefectiblemente. Exacto. Bueno, este año, que es un año bastante particular, yo creo que igual, a pesar de ser tan particular, los coros están trabajando de la manera en que se ha trabajado siempre, porque, entre comillas digo, nosotros tenemos un presupuesto muy bajo. Entonces, siempre hemos trabajado y hemos llevado adelante nuestra actividad con lo que tenemos. Entonces, la verdad que toda la actividad que hay ahora para afuera, para la comunidad, ya está toda armada, ya está todo presentado. Y la verdad que no hay muchos cambios. Hay mucha actividad para afuera y este año no va a ser la excepción. Y estamos en una época en que justamente los coros salen mucho de la comunidad, porque estamos cerquita de Semana Santa y siempre algún coro de la universidad está invitado a participar de las actividades religiosas, ¿no? Bueno, ¿ustedes creo que tienen algo? Nosotros, hoy día, esta mañana, hemos tenido una presentación y cuando pasan cosas como las de hoy, yo digo, realmente, gracias Dios mío por permitirme hacer lo que hago. ¿Dónde estuvieron? Porque realmente es un regalo del cielo lo que ha pasado hoy día en el acto. Hace unas semanas que estamos ensayando con los chicos y realmente han ingresado un grupo de chicos muy lindo. Hemos cantado una canción en hebreo, en el acto de memoria y justicia que organizaba el gobierno de la provincia. Y, bueno, vivir lo que han vivido los padres de los chicos, que ven que sus hijos no están en la calle tonteando por ahí y que están cantando y que cantan en hebreo. Yo expliqué de qué se trataba la canción. Y ver la emoción de los padres cuando abrazaban a sus chicos, cuando terminaron de cantar, abrazaban a sus chicos emocionados, agradecidos de ver a sus hijos cantando, participando de ese acto. ¿Ves esa emoción? Yo dije, esto para mí, esto es sentir que uno está haciendo un bien a esos chicos, a esos padres. Listo, ¿qué más se puede pedir? Es la esencia de la actividad. Es la esencia de la actividad. No es solo cantar. Es el bien que uno hace a esos chicos, a esos padres, público, laico. ¿Qué más se puede pedir? O sea, realmente, cada vez que pasan cosas así, uno dice, viva la educación. Viva la educación pública, que es donde nosotros nos hemos formado. Realmente, una bendición poder hacer estas cosas. Bueno, esta mañana nos tocó a nosotros. Qué bien. Así, recién empezando, y hablábamos con Francisco Castillo, que es mi ayudante, decíamos, vamos, sí, vamos, ¿por qué no? Es un estímulo, un incentivo para los chicos. Así que, certificados en la escuela, seguros, todo, para salir una locura, una vorágine, que hasta esta mañana decía, están los seguros, están los seguros. Sí, está todo bien, ok, vamos. Bueno, esas son las cosas, la vorágine y la adrenalina que tiene toda esta actividad, y vale la pena hacerlo. Vale la pena por lo que uno vive y brinda, sobre todo, a los chicos que son los que participan. Y José Domingo Petraquini, con el vocacional, estuvo ayer también de concierto. Ayer, ayer estuvo José Domingo. Haciendo alusión a la época que estamos... Claro, y este viernes está el coro universitario. Está llevando adelante el concierto del Rekken de Mozart, que es una producción audiovisual. O sea, como que tiene una gran vuelta de rosca, no va a ser un concierto común. De los habituales. De los habituales, sino que tiene toda una puesta en escena, unos videos, que tiene que ver en el homenaje a las víctimas del terremoto, que se cumplen 80 años. Así que se ha armado todo un video con el San Juan pre-terremoto, terremoto, post-terremoto, hasta el San Juan actual, haciendo todo un recuerdo, trayendo muchas cosas de esa época, que muchos chicos no lo conocen. Y eso va mezclado con la música, con cada parte que tiene ese Rekken. Así que yo ya he estado viendo algunas cosas y realmente es muy emocionante, además que la obra es preciosa, pero con este aditamento, digamos, cobra otra fuerza. Es en el Teatro del Bicentenario. Teatro del Bicentenario. Fíjate cómo se va metiendo la música, en este caso la música coral. Esta mañana era un acto que era sido en la ex legislatura, que este es un monumento señalado como centro clandestino de detención. Y de pronto saltamos a temas del terremoto, de pronto ya Jorge seguramente nos va a contar, digo, cómo se va metiendo distintas temáticas y la música siempre está. Sí, sí, tal cual. Es la mejor compañía. Tal cual. Y mucha gente toma contacto con la universidad a través de los coros, ¿no? Porque llevan a sus niños, a mí me ha pasado cuando mi hija era muy chiquita y cantaba en el coro de niños, encontrarme con otros papás que llegaban al auditorio por primera vez. Claro, claro. Porque no tenían idea, nunca habían entrado al auditorio y tomaban contacto con el auditorio, con la actividad de la Universidad de San Juan, a través de sus hijos. ¿Y cómo sería en el caso de los...? Claro, y encima las familias empiezan a meter la palabra Universidad Nacional de San Juan como algo habitual. Sí, tal cual. Que para muchas familias, hasta que alguno de su círculo entra a la universidad, es algo ajeno. Sí. Y de repente, a través de la actividad coral, que es una actividad de extensión por excelencia, genera que la universidad sea parte del diario vivir no solo de los chicos, de los adolescentes, sino de las familias también. Tal cual. ¿Y cómo son esas audiciones? Contanos cómo llegan los chicos, cómo se inscriben en un papá que está mirando, cómo hacen para participar. Aclaremos, las audiciones ya pasaron. Ya pasaron. Por este año ya pasaron. Claro, ya pasaron. Pero básicamente lo que nosotros necesitamos es saber si los chicos tienen salud vocal. Supongamos que van a jugar al voley y tienen algún problema en la muñeca. No pueden jugar al voley. Claro, no es que no sirva para jugar al voley, no es que no pueda jugar. Tiene que recuperarse de la mano para poder jugar. Aclaro esto porque por ahí uno tiene en la sociedad comentarios como no sirvo para cantar, no sirvo para esto, porque en algún momento te lo dijeron, pero no es así. Una persona que puede hablar puede cantar. Ahora, ¿en qué contextos? Y eso va a depender en qué contexto uno quiera insertarse para cantar. Pero como vos decías, Carlos, yo canto en la ducha. ¿Pero por qué? Porque es un bien de la humanidad. ¿Alguien te puede impedir que cante en la ducha? Tal vez tu señor. De verdad, un ratito. Pero digo, el canto es parte de lo que somos como sociedad, como humanos. Y el canto estuvo presente en la historia de la humanidad. Cantos de alegría, cantos de alabanza espirituales, cantos de euforia, cantos de enojo, cantos de protesta. El canto es parte de lo que somos. Por lo tanto, que alguien diga, no sé cantar, no puedo cantar. Me dijeron que no sirvo para cantar. Es una falacia que hay que exterminar de una vez por todas. ¿Y cómo se componen los coros? Los coros de niños son tres grupos. Los jilgueritos, que son los más chiquititos, de 5 a 7 años. Coro de niños preparatorios, de 8 a 12 años. Después, coro de niños y jóvenes, de 9, 10, 11 años a 16, 17 años. Esas son las edades de los tres grupos que están divididos por las edades propiamente dichas, pero también por las dificultades musicales que van abordando. Para el coro de los chicos con más experiencia necesitan hacer el proceso para poder abordar ciertos repertorios. Entonces, se va trabajando gradualmente. Siempre me emocionó a mí ver la seriedad con que hasta los más chiquititos se toman la actividad, ¿no? O sea, son como muy bien plantados y muy bien puestos. No sé cómo serán en los ensayos, pero uno los ve arriba del escenario y están con una solvencia. Y vos decís, tiene 5 años. Pero está en el mensaje que uno les da. Si uno toma en serio a los chicos y cree que lo que pueden hacer, lo van a hacer bien, porque uno tiene conciencia, conocimiento, criterio para seleccionar lo adecuado para esos chicos, y les da un mensaje de, ustedes no son niños en un escenario jugador. Ustedes son artistas. Niños. Y no hay que olvidar eso. Pero son artistas en el escenario. Los chicos se lo creen, pero con todo su corazón. Y es verdad que son artistas. Y cuando yo empiezo los conciertos de cierre en el auditorio, siempre empiezo diciendo, ustedes no van a escuchar a su hijo, a su nieto, vienen a escuchar a artistas en escena. Y eso genera un mensaje. Claro, está un enfoque, me parece. Y en los chicos también. Entonces los chicos se lo toman con mucha seriedad a la actividad, lo cual repercute en un montón de cosas de su vida. El llegar a tiempo, el no faltar a los ensayos, el estar concentrado. No desde el látigo, pero desde la conducta, desde la disciplina, desde la conciencia y desde la actitud. Yo le digo a ellos siempre algo que dice Víctor Krops, creo Krops, algo así, un español que da unas conferencias muy lindas, que dice, C más H por A. Conocimiento más habilidad, pero por actitud. Dos más dos, cuatro. Por cero da cero. Es decir, no tenemos actitud, no tenemos nada. Y eso obviamente lo llevan al coro, pero lo llevan a la vida. A la actitud frente a la vida, en cómo se paran frente a la vida. Así que el coro creo que nos enseña a vivir de alguna manera también con todos estos mensajes que se van inculcando en los chicos. Se pueden equivocar. Cuando recién empiezan la actividad dicen, no, porque los estamos corrigiendo todo el tiempo. Y ahí adentrada aclaramos, sí, nos podemos equivocar. Es parte de la vida. Pero cuando tenemos un problema, tenemos que llamar al amigo que es la solución. No nos quedamos con el problema, tratamos de solucionarlo y tratar de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo mejor. Porque queremos competir con otros. No, por el solo hecho de hacer las cosas bien. Y esos mensajes los ves reflejados en el escenario y no entendés el por qué se paran de tal manera o por qué se comportan de tal manera. Pero está. Los mensajes están. ¿Y con los jóvenes ahí? Y con los jóvenes es algo similar, ¿no? Yo creo que los hábitos, las conductas que vos aprendés, yo digo que el arte te organiza. El arte te enseña conductas que vos aplicás el resto de tu vida. Siempre lo charlo mucho con los chicos, lo charlo con mis hijos que lamentablemente no eligieron como camino de vida el arte, eligieron otras profesiones, vivieron en un ambiente artístico absolutamente y aman el arte, pero no lo eligieron como camino de vida. Pero siempre ellos me dicen, el arte te organiza, te marca pautas en tu vida, te enseña cosas, ¿sí? Y cualquier profesión que vos organizás, que vos decidís hacer en tu vida, tiene un poco de arte, ¿no? Tiene un poco de arte. Te enseña a administrar los tiempos, ¿sí? Porque generalmente el que estudia algo de arte en su vida tiene que manejar muy bien los tiempos para poder hacer todo, ¿no? Entonces, es una forma de vivir el arte, una forma de vivir. Y cosas que vos aprendés de chicos, todo el tema social que manejan los chicos cuando llegan a un coro, ¿sí? Yo he visto chicos que llegan con una timidez... Y más en esa edad de la adolescencia. Sí, en esta edad de la adolescencia, cuando llegan con una timidez que no se animan ni a hablar con el compañero y después las amistades que forjan, que son para toda la vida. ¿Sí? El tema de la timidez. Y, bueno, que nos juntamos a tomar mate y que las amistades que forjan, los... Bueno, todo lo que desarrollan socialmente es riquísimo, es riquísimo. Así es que yo creo que en ese aspecto, bueno, todas las situaciones conflictivas que se crean en los chicos, nosotros los vemos tres veces a la semana. Trabajamos mucho con ellos. Hemos tenido inclusive apoyatura psicológica para muchas situaciones durísimas que nos han tocado vivir, que acá los colegas están al tanto de todo. Hemos tenido que buscar apoyatura psicológica casualmente para sobrellevar algunas situaciones que por ahí hay chicos que nos confían cosas de su vida que escapan por ahí a nuestra... Nosotros podemos tener sentido común, pero exceden a nosotros, que hemos tenido que pedir ayuda. pero bueno, somos un poco mamás, un poco papás, un poco psicólogos, un poco directores de coro, bueno, tenemos que... un poco organizadores de viajes, organizadores de espectáculos, somos bastante... Tenemos que manejar varias áreas realmente, los directores de coro. Y el trabajo no empieza y termina en el ensayo. Eso es una parte. Todo el trabajo extra que tenemos es muy arduo realmente. De hecho es más el trabajo que tenés aparte que el trabajo en el ensayo. Sí, el trabajo en los celulares nuestros estallan, no tenemos sábados, domingos... Yo siempre digo que la actividad coral nivela, porque quedan todos iguales. Es un lugar donde va gente de todo tipo, es muy abigarrado, toda la paleta, digamos, de personas, y sin embargo todos tienen un solo objetivo. En ese momento están todos nivelados, no importa de dónde vengan, pero todos tienen un mismo objetivo y en ese momento todos se ponen de acuerdo para eso. Entonces ese es el valor que tiene y además también las mejores experiencias, yo que también estoy en el coro hace mucho, las he tenido con los coros, viajando, salimos, compartimos muchas horas, compartimos muchas horas con mi compañero de al lado, aprendo un montón de cosas. Entonces uno hace amistades, hace un montón de cosas. Y lo que yo quería agregar es que la universidad en este caso tiene una amplitud de edad, porque arrancan desde los cinco años hasta los más grandes. Y otra cosa que yo reconozco mucho, sobre todo con los coros niños, que porque la gente no sabe, el Jorjito habla muy bonito, pero el tema es cómo contener a los chicos, porque uno lo dice, y la verdad que yo admiro los pocos que son ellos y uno tiene, de repente, tienen 150, 200 niños que van a hacer un concierto. Entonces, todo lo que es manejar esos niños lleva a otro tema. Que a los padres. Porque no es nada para los chicos. Son 200 niños y 400 padres. Y uno eso no lo estudia. Vos estudiar la música, lo otro lo tenés que tener. Que el niño te entienda y haga lo que vos le pedís. Y no en lo musical, es lo más difícil. Por eso los niños están como están. Y me ven a mí como referente, pero yo no soy nadie sin un equipo. Eso te iba a preguntar. Contanos con quién trabajas. Yo no puedo trabajar solo. Confieso que nunca, ya no pienso en trabajar, no puedo trabajar solo. Me volvería loco. Son muchos chicos, muchas familias detrás. Entonces, ahí hemos armado una estructura. Está Luciana Escudero y Mariana Pechuan, que son como mis manos derechas. Y una, Luciana está conmigo en estructura, está Mariana Pechuan con los Gilgueritos como co-directora. Es decir, la referente para esa agrupación es Mari. Es Mari. Entonces, los papás mandan mensajes a Mari. Quien arma los ensayos es Mari. Y yo estoy con ella, digamos, organizando las cosas. Lo mismo pasa con el Cordeño Preparatorio con Luciana. La referente es Luciana. Entonces, yo cuando pasó eso, pude descansar un poco de la cantidad de mensajes que a mí me llegaban naturalmente porque son muchísimas familias. Claro. Sigue pasando por ahí, pero ya mucho menos y estamos como más organizados. Lo que pasa es que creció mucho la cantidad de chicos que se fueron sumando y viendo la forma de que podamos aceptar cada vez más chicos y que no se queden sin la posibilidad de hacer la actividad. Y bueno, en el coro de Cordeños y Jóvenes está Luciana como asistente de dirección. Así que esa es un poco la estructura. Ya aparte, yo soy el titular de la cátedra de dirección coral. Entonces, chicos que quieren hacer ascripciones en la cátedra y les interesa la actividad coral infantil, pueden colaborar con la tarea. Claro, están en el equipo. Entonces, está Mariana con una ascripta, Luciana con una ascripta y después, gracias a Dios, hemos conseguido unas pasantías en la facultad del año pasado que eso también nos ayudó un poco porque ahora está Mariana con una alumna pasante y la ascripta. O sea, que en los jileritos, aparte de mí, hay tres personas. Y eso está permitiendo como generar cierta estructura que yo voy como pensando y ideando para poder cada vez estar más tranquilos y que también las familias se sientan más como acompañadas, digamos, en lo que uno va haciendo. ¿Cómo se eligen los repertorios? ¿Según la fecha? ¿Hay algo ya previsto para el año? ¿De pronto algunos emergentes? Es un tema, Luz. Oh, es un tema. Y uno trata, por ejemplo, al trabajar, en mi caso, al trabajar con jóvenes, yo trato de negociar el repertorio con los chicos porque si por ellos fuera que se iban a cantar el repertorio que a ellos les gusta siempre. Entonces, bueno, yo trato de mechar algún repertorio que a ellos les gusta, pero también el repertorio más clásico, más clásico. Bueno, por ejemplo, nosotros puntualmente este año, bueno, hay un maestro que es Carlos Yanni, que es un conocido músico, ¿no? que más que nada hace música para teatro musical, un hombre mayor, un señor grande, bueno, no sé si llamarlo mayor porque ahora es uno que da como que pierde la perspectiva, un hombre de ochenta y pico de años, pero que tiene una lucidez y está fantástico, ¿no? Y lo he conocido a él y es realmente un hombre muy generoso, me ha facilitado todo su repertorio. Nosotros no tenemos nosotros formación en teatro musical, pero me ha facilitado todo el repertorio, muy lindo el repertorio porque tiene muchas canciones y este año yo tengo mucha renovación en el coro porque al ser jóvenes por ahí ya cumplen los dieciocho, mi coro va entre trece y dieciocho años, cumplo en dieciocho y ya empiezan una carrera, entonces he tenido bastantes recambios y el repertorio es muy lindo, muy ameno, habla mucho de la juventud, entonces si bien no lo vamos a hacer este concierto, yo lo presenté como propuesta al Teatro del Bicentenario, justo me dieron la fecha para las vacaciones de invierno, cosa que es imposible porque se me van el tema de los seguros, etcétera, así que estamos viendo qué fecha nueva podemos hacer y un poco hacerle un homenaje a este maestro y si bien no lo vamos a hacer en el formato de teatro musical, lo vamos a hacer con algunas pequeñas coreos alusivas porque son todas canciones que hablan de la juventud, de problemáticas juveniles y todas canciones que dejan alguna enseñanza, que hablan sobre el chico que le gusta, sobre las tristezas que tiene la juventud y sobre buenos hábitos de vida, así que es muy bonito el repertorio. Bueno, queremos saber cuando esté la fecha. cuando nos den la fecha esto lo vamos a ver. También estamos haciendo con un ensamble instrumental, esos más o menos son los proyectos que tenemos fijos para este año puntualmente con el Coro Pre, con un ensamble muy lindo, un ensamble de música que se llama Rumbam, un ensamble instrumental que ya tuvimos una experiencia el año pasado, música de películas con temas como Alice, el tema de la película Alice, un tema de Mulan, la película de Mulan y con la banda sinfónica también pensamos hacer el tema de Game of Thrones, que ahí uno de los arregladores es el hermano acá de Jorgito, Santiago, que está full, Santi. El Vocacional hizo el año pasado algo de música de películas. También, exacto. Así que bueno, andamos también con ese proyecto y después tenemos otros que vamos a hacer en conjunto acá con, que también nos hemos propuesto que eso por ahí después Carlos puede desarrollarlo, ¿no? Hay, Carlos, algunas sí, como el proyecto del año, digamos. Tenemos, sí, queremos hacer el concierto que hacemos siempre de todos los coros, sería el concierto del Centro Coral, que está pensado para el mes de septiembre y también queremos hacer un concierto o varios, varias presentaciones por lo menos para el Día de la Música. Noviembre. Para noviembre. Entonces, estábamos buscando la posibilidad de hacerlo en algún hiper donde haya mucha gente, donde podamos compartir y bueno, después que los coros puedan salir a lugares abiertos y cada uno hacer, aunque sean unas tres, cuatro canciones, pero de alguna manera festejar el Día de la Música, en este caso con los coros, ¿no? Porque Carlos, ahora está en un cargo de gestión, pero has cantado toda la vida y seguís cantando. Desde que llegué, ahora ya no, pero desde que llegué en el 86, pues, llegué a San Juan en el 86 y entré al coro universitario, que ahí lo conocí al maestro Petra Quini y de ahí toda mi vida, toda mi vida estuve en el coro universitario. Bueno, nada, ¿qué pasa con los viajes cuando hay que salir de la provincia? ¿Cómo se organizan? ¿A dónde van? ¿A dónde los invitan? Es tonto. Ahí Jorge no debe dormir. Es tonto. En el caso nuestro, quienes viajan generalmente son los más grandes, pero justamente ahora estamos hablando de que los coros más chicos también hagan viajes, aunque sea acá cerca. En Mendoza lo tenemos a dos horas y media. Puedes ir y volver por el día. Y básicamente haces todo. Lo bueno es que está Carlos ahora que nos ayuda con la gestión, por ejemplo, con el coro de niños hacemos un encuentro con un coro de la Serena que va a viajar, entonces ahí Carlos me está ayudando con la logística, todo pasa por nosotros, digamos, no tenemos como a quién delegar. Hay que generar. Sí, pero bueno, tener gestión en el centro coral, eso ayuda a que las cosas sean como un poco más fluidas, porque la verdad es que entre elegir el repertorio, todo lo que uno tiene que hacer es muy complejo. Vuelvo un poquito al repertorio que has tocado porque me parece muy interesante seguir desarrollándolo un poquito, si me permitís, porque uno puede hablar de temáticas, el Requiem, por ejemplo, o alguna temática en especial, pero hay un punto muy importante que principalmente nosotros lo tenemos que tener siempre en cuenta que es el nivel de dificultad y eso es muy difícil de lograr porque necesita mucho criterio de los directores del coro para seleccionar el repertorio que les ayude a ese grupo a elevarse, a hacer un nivel un poquito más allá y después un poquito más y un poquito más. Si uno siempre hace un repertorio de un mismo nivel, el coro no crece. Claro, se empieza a aburrir y a la vez a través del repertorio uno está generando juicio estético, está generando belleza por lo que está escuchando, belleza por el interpretar cada vez mejor y más sutil en los detalles. Así que bueno, era un comentario que quería hacer respecto al repertorio que me parece interesante. van creciendo, entonces lo natural es que también vayan adaptándose a sus posibilidades, van cambiando. Y tener en cuidado con nuestros gustos. Porque hoy por hoy está tan discutido el tema de los géneros musicales que se van metiendo tanto en la actividad. Hay que hacer de todo, la música es una sola, en el ambiente tal vez hay una especie de guerra a veces entre música popular, música docta o académica y son puras tonterías, la música es música, la música es una y puedes hacer una canción brasilera que los acerca a los chicos al Capoei, era por ejemplo algo medio lejano para nosotros pero a través de una canción empezás a hablar de una danza y de un arte marcial brasilera. ¿Qué? O sea, la música nos acerca a distintas culturas a distintos momentos, hacer siempre lo que a ellos les gusta es no brindarles nada nuevo tampoco, pero eso no quiere decir de que solo vas a hacer reggaetón o vas a hacer no sé, solamente música de palestrina, no. hay que formarlos desde todos los puntos de vista y como muy bien dijo Aida es una negociación que uno va haciendo pero después al terminar el año uno hace una entrevista una como un balance y le pregunta a los chicos y es muy interesante que la mayoría optan por aquellas obras que uno cree que los aburre. Pero me ha pasado todos los años. Y el desafío de las obras difíciles. El desafío de las obras difíciles les encantó. Lo bueno es que hay que menospreciar. No hay que menospreciar a los chicos, a los jóvenes, a cualquiera sea el grupo que sea. Y hay una cosa que me parece interesante también que deberían saber es que los coros de ellos por ejemplo van cambiando la gente porque año a año se van yendo. Es mucho más difícil mantener el grupo. Por ejemplo el coro vocacional que usted tiene gente grande o el coro universitario es mucho más estable. Esa inestabilidad digamos es un desafío. O sea cuando está bueno que cuando vean el coro niño o el coro pre en el escenario hay un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente cambió la mitad del coro. Todos los años como nuevos. Entra toda gente nueva. Todos los años estamos empezando. Entonces imagina eso en WhatsApp. Te digo números. Los gilberitos terminaron 33 niños el año pasado. Este año de esos 33 10 han pasado al preparatorio. Quedan 23 y de esos 23 se han sumado tantos que llegan a 56 en el grupo completo. ¡Guau! Gilberitos. Son más gente nueva que... Claro, de los 56 solo 23 tienen experiencia coral. Si querés hacer el mismo repertorio del año pasado es volverlo a enseñar. Otra vez haciendo lo mismo. No, lo está enseñando otra vez si es que querés hacer algo del año pasado. Con el preparatorio pasa lo mismo. Quedó un grupo de 30 porque el resto pasaron a la secundaria y tuvieron que dejar. Algunos pasaron al otro coro. Algunos hacen otra actividad y quieren dejar por este año. Y en total son 88. De los 88 solo 30 saben el repertorio del año pasado. coro nuevo. Y así con todos los grupos. Es un desafío. La gente no lo sabe. Es un desafío permanente. No saben el laburo que ha habido atrás porque la mitad no sabe el repertorio que volvemos a enseñar. Entonces la verdad es que hay un trabajo más allá de lo musical que siempre lo decimos que es arduo. Pero bueno, tiene esta satisfacción de que cuando sube tiene que brillar y punto. Cuando nosotros los vemos felices, cuando vemos a las familias felices lo que les contaba de esta mañana, yo salía y dije ¿qué más se puede pedir? De esto se trata. De esto se trata. Cuando uno los ve felices uno sale con el corazón lleno realmente. Y esto, yo creo que estamos ya casi casi en tiempo pero hay una pregunta que me gustaría que aunque sea cortita la contesten porque la verdad que no sé si es una impresión mía o qué pero la actividad del Centro Coral es la que ha generado o ha contribuido de alguna manera a que haya más coros, tantos coros en San Juan porque bueno, afortunadamente han aparecido coros por todos lados. ¿Es así? ¿Es una idea mía? Los que se forman en algún coro después van y multiplican lo que aprendieron en un municipio, en una escuela, en un centro de jubilados. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, la actividad coral es una mezcla entre la actividad coral y el departamento de música, digamos que también se hace la práctica coral. Pero la actividad coral en sí con el maestro Petra Kirchini empezó hace ya casi 60 años cuando todavía no había nada acá. Así que todo el mundo ha tenido una experiencia desde niño hasta grande y de un modo y de un modo o de otro han pasado por el mundo. Y de ahí se ha ido multiplicando y bueno, luego después el centro coral se ha organizado mucho mejor pero arrancó con un coro universitario y después se fueron formando los otros coros. ¿Te ha tocado encontrarte con coreutas tuyos cantando en el coro de la municipalidad? Sí, yo creo que tanto el departamento de música que si bien no está la carrera de dirección coral pero bueno, hay nociones de dirección coral y muchos después han estudiado en forma particular en algunos lugares, han hecho cursos, se han perfeccionado. Tanto la escuela de música como los coros han sido un semillero y sí, 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 indudablemente es verdad que han proliferado los coros por toda la provincia sin ningún lugar a dudas. Yo que estoy en las cátedras de dirección dentro de la carrera del departamento de música cada vez se nota con un poco más de interés por la actividad y la relación entre el centro coral y la cátedra como yo soy el nexo digamos, hay mucha conexión entonces ellos empiezan a ver la actividad que de esto se puede vivir también que se puede estudiar que se puede seguir perfeccionando entonces hay varios chicos que están terminando sus carreras y están siguiendo en esa línea de la dirección coral. Pese a que no está la carrera de dirección coral que es algo que hay que en algún momento crearlo porque la demanda es cada vez mayor. Bueno, militemos desde aquí para que se haga. Perdón, otro detalle que no es menor es que este año han explotado las inscripciones. La cantidad de inscritos y las pruebas de admisión que han habido no se termina nunca. Las pruebas de admisión para las carreras de música es impresionante. O sea que creo que en un mundo como el que vivimos el arte es sano. El arte sana el arte salva. Me quedo con ese concepto de Carlos, el arte los iguala y también los organiza como decías Aida. Y bueno, y todo el futuro que viene a través y el arte chicos yo me quedo con una frase que me encanta que es una de una de mis hermanas que todas las mujeres somos artistas en mi familia las hermanas el arte sana ¿sí? El arte sana el arte. Y bueno, yo creo que es una realidad con los tiempos que nos tocan vivir. El arte sana el arte. Porque es parte de lo que somos. Sí, sí, tal cual. Somos arte. Todos. Lo queramos aceptar o no. Aunque cantemos en la ducha. No importa dónde. Somos arte y el arte que organiza habla muy bien de en contra de un mensaje que hay en la sociedad de que el arte son bohemios son vagos. Tú abuela no son nada bohemios ni vagos. Es un trabajo arduo y te organiza. Bueno, es así. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Repetimos lo del viernes entonces coro universitario. Este viernes el Requiem de Mozart en homenaje a las víctimas del terremoto. ¿Quedarán entradas todavía? ¿Tenés noticias de cómo estarás? Sé que hay una buena venta. La verdad que creo que queda poca entrada. Se puede pasar por la boletería del Teatro del Bizantinario. Es bastante barata la entrada para el espectáculo que van a ver. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaremos acompañando. Ahí estaremos. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Mantenganos al tanto así nosotros podemos informar a la comunidad sanjuaní. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, no, el otro lunes. Nos vamos a saltar un lunes y al otro lunes nos volvemos a encontrar. Hasta luego. nos vemos, en el último lunes. Nos vemos, en el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.